Hola chicos, ¿cómo están? Hoy me gustaría introducir una nueva sección al canal que será sobre las tradiciones checas o las cosas que los checos hacen. Ustedes me lo han pedido ya varias veces, entonces espero que será interesante. Este video será sobre la feria checas. La feria checa. En realidad el nombre que nosotros usamos en checo es boat y eso significa peregrinación. Esa tradición de la feria proviene de una costumbre religiosa. Sin embargo, con el tiempo, ya que la peregrinación acumulaba gran cantidad de gente, se convirtió en un evento social. Se le agregaron actividades de diversión y poco a poco distintas atracciones. En actualidad, la feria ya no se asocia tanto con un acto religioso, pero con negocios, actividades, conciertos y atracciones. Cada tercer fin de semana en agosto, la plaza principal de nuestra ciudad se llena con música, gente y el viernes y sábado todos vienen, se divierten y gastan mucho dinero en las atracciones y comida. Las atracciones cuestan algo entre 2 y 4 dólares y duran algo de 5 minutos, depende de tu tipo. Yo no suelo ir tanto, mayormente voy solo a una atracción, pero este año me dejé retar por mis amigos y sobre todo por mi hermano quien fue conmigo y me subía más, sobre todo a una que nunca pensaba que podría soportar. Y bueno, si no pienso en la cantidad de dinero que gasté en eso, fue chévere salir de mi zona de confort, experimentar algo de adrenalina y probar algo nuevo. Lo disfruté mucho y creo que el año que viene no me lo voy a perder. Bueno, espero que les haya gustado este video y ahora ustedes díganme, ¿hay algo parecido en donde estás viviendo? Y ¿les gustaría aprender más sobre las tradiciones y las costumbres checas? Díganme en los comentarios y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!